¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gorilla! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Y con el grupo tenemos a Renis Muñoz. Renis Muñoz Vamos a subir las dos juntas para que la vean por última vez. ¿Cuál es el que parece a todo el grupo? ¿Cuál es el que parece a todo el grupo? Veniré niñas, suba y jodan. ¡Aquí Swag le faltaba! 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 ¡Aquí Swag le faltaba!